Hola a todos, bienvenido nuevamente a nuestro canal y mil mil gracias por seguirnos, seguimos siendo un éxito. Hoy traigo algo muy muy especial, primero que todo una historia, segundo porque la fidelidad, hay que entender la historia para entender la fidelidad por este vehículo y tercero que tiene que ver BMW y Ford con este vehículo, a muchísimos les va a sorprender. Esta prueba la arrancamos conduciendo, porque esa es una de las grandes particularidades de este vehículo, tenemos enormes, enormes problemas. Número uno, a veces no sé si solo sentarme a mirarla por fuera, a veces no sé si conducirla y a veces no sé si irme solamente en la parte de atrás, porque este vehículo en el que camino hoy, el que estoy conduciendo hoy, es un vehículo que tiene lo mismo que puede tener un Audi A8, un BMW A7 o un S de Mercedes Benz en confort, comodidad, pero con muchísimo mayor espacio. Entonces es una combinación perfecta y además con una adicional puedo salir a donde quiera con él, ya que es un vehículo que es como un ratón, si le cabe la cabeza, le cabe el cuerpo, pasa por donde sea. Hoy estoy conduciendo una Range Rover de cuarta generación, espectacular, pero primero va la historia. Land Rover nace en el 48, en el 70 nace la Range Rover, todos la conocimos, fue algo extraordinariamente diferente a la época, en esa época eran los Toyotas, Nissan, Jeep, en la versión de estos los gringos, sacaron, norteamericanos, sacaron el Jeep, carros rústicos, rudos, que pensaban en el campo, en la experiencia de campo, pero que eran tremendamente dolorosos, porque eran muy duros. En el 87, Land Rover dice que quería entrar a Estados Unidos, entonces contrata a los famosos sabios de la industria y les dice que pregunten en los Estados Unidos qué opinan de Land Rover si entra a Estados Unidos, a lo cual esos expertos muy expertamente dijeron que no se podía vender porque los norteamericanos no iban a pagar ese vehículo. Gracias a Dios la empresa dijo, no les creo, eso no puede ser y voy a hacer absolutamente todo lo contrario, lo voy a sacar más costoso, mucho más lujoso y miremos a ver qué pasa. Y lo hizo en el 87, y efectivamente el carro los norteamericanos se lo devoraron. Lo compraron, lo adquirieron en masa, lo agotaron en producción. ¿Por qué? Porque ellos compraban un Jeep que no traía nada y adquirían una Range Rover que traía, ojo, en esa época, ¿verdad? Vidrios eléctricos, Sonrof, un buen equipo de sonido, un 4x4 inteligente en la época, pero muy inteligente en comparación a los demás, un confort increíble, una suspensión neumática súper confortable, que era además de lujo. Obviamente el mercado lo aceptó supremamente bien. Un dato adicional, dos años después, en el 89, en Frankfurt, nace la Discovery. De ahí nos saltamos al 94, y aquí entra que tiene que ver BMW. Land Rover, en su afán de expansión, dice que necesita dinero y BMW adquiere el grupo Rover. Ahí venía incluido el Mini incluso. Cuando esto sucede, curiosamente en ese negocio, que a BMW no le empezó a ir bien, nace la Freelander, y nace la X5. La X5 es producto de esa alianza de Rover con la Land Rover, perdón, con BMW. Ahí tiene que entrar BMW. BMW lanza el Freelander, este carrito pequeño, dirigido a un público más joven, y el primer vehículo Land Rover que no traía chasis, o sea que era mono casco. Un vehículo con muchas patentes, incluso como las del control de descenso, muchos se acuerdan que es eso, es el botoncito que yo hundo, y el carro se encarga de bajarme por sitios delicados, que yo solo llevo el timón. Y en el 94, 96, 97, Ford compra a Land Rover, con la promesa de que obviamente iba a mantener todo el legado de Land Rover. Land Rover en los 90s, recuerden que fue el boom en el que nace Lexus, nace Infiniti, nace Cadillac, nace el famoso monstruo de Homer, vehículos enormes, pero Land Rover se mantuvo firme, y Land Rover siguió con sus vehículos de lujo, suspensiones absolutamente divinas que llegan hasta el día de hoy. Esta historia nos lleva para contarles que tenía que ver BMW y Ford hoy, y después saltamos a Tata, que en lo personal pensé que había sido un tremendo desacierto, ya que se trataba de una compañía india y jamás le vi la relación a una compañía india que se ha caracterizado por vehículos rarillos a adquirir una marca de lujo como Land Rover. ¿Por qué la fidelidad del cliente con Land Rover? Muy fácil. Número uno, porque la conducción del Land Rover difícilmente se consigue en otro vehículo 4x4. Un vehículo con mucho poder, extraordinariamente fino, bien hecho. Una suspensión es que, honestamente, todo el que ha conducido un Land Rover inmediatamente identifica. La suspensión, hasta el momento no he manejado un vehículo que se compare a estos Land Rover. Así que, extraordinario, ¿verdad? Esta enorme introducción era para contarles un poco por qué la gente es tan fiel a esta marca, y sobre todo por el lujo, ¿verdad? Porque la verdad, cuando te montas en un Land Rover, la gente sabe que estás en un Land Rover. Por eso les dije al inicio que no sabía si a veces solo quedaban mirando, porque las líneas estéticas de este vehículo son absolutamente fantásticas, a pesar de que es un carro enorme, y sacarle una línea estética linda, bien hecha, bien proporcionada, a un carro enorme de 2 toneladas de 2.205 kilos, que es lo que pesa este vehículo, no es para nada fácil. Así que, sigamos, les voy a contar enseguida qué es conducir una Range Rover. Ok, tal como les mencioné, y después de conocer un poco la historia de lo que es Range Rover, vamos a hablar de lo que es la conducción de este vehículo. Estamos hablando de un vehículo fantástico. Es un vehículo que, la verdad, como les dije en la parte inicial, uno en este vehículo no sabe qué hacer, si sentarse adelante o sentarse atrás. Porque atrás es súper amplio, súper cómodo, y estas suspensiones realmente hacen que el vehículo flote. Es fantástico sentarse, disfrutar del paisaje, no sentirse que estás pasando por huecos, porque absorbe absolutamente todo este vehículo. Una de las cosas que usted siente primero al ingresar a ella es la calidad de agua, a él, como le quiere decir a este vehículo, a él. Es la calidad de cada material. Cuando usted encuentra este tipo de acabados, una pantalla muy clara, muy nítida, unos controles de muy fácil manejo, conexión del teléfono. Todos estos sistemas, que vamos a ver más adelante en detalle, para los que quieran seguir en el video y quieran conocer a profundidad el vehículo, les queremos mostrar cada detalle. Pero por ahora va a hablar un poquito de generalidades. Entonces, cuando usted se monta, la sensación es lo primero. Hasta el olor tiene una enorme, enorme particularidad. Ahora, ¿qué es el manejo? Olvídense, este carro no es un carro deportivo. Este vehículo no es para andar a excesos de velocidades, a pesar de que camina súper bien. Esta que tenemos en el portal nuestro, es una V6 Diesel. Es un carro de 2 toneladas, 205 kilos. O sea, es un carro pesado, lo cual conlleva grandes sinergias. ¿Qué son sinergias? Cuando usted entra a una curva, esa sensación de querer salir hacia un costado, es alta en este vehículo. Claro que sí. Eso sí, lo compensa con unas barras, las estabilizadoras activas. ¿Qué son activas? Son eléctricas, entonces amarran el vehículo para que deje de tener demasiado balanceo. El balanceo es lo que normalmente a nosotros nos marean los vehículos. El carro tiene balanceos muy contenidos por estas barras estabilizadoras, pero los tiene. Entonces, lo segundo que uno sienta en el vehículo es la suavidad de conducción. Miren, estas suspensiones, si usted no ha conducido, no ha manejado un Land Rover, usted tiene que hacerlo para realmente marcar la diferencia con otro vehículo. Si usted no lo ha manejado, no hable de suspensiones, no hable de que conoce de suspensiones. Conduzca primero un vehículo de estos y después saque sus propias opiniones. Realmente, conducir un vehículo de estos con esta suspensión difícilmente lo va a encontrar. Si tengo de pronto uno, que sería la Lexus LX. Me gusta montones también ese tipo de suspensión. Siendo un poco, obviamente, más ruda porque es un carro dirigido a un maltrato. Esta, a pesar de que está dirigida también a que se maltrate, pero tiene un toque de confort impresionante. Es tratar bien a su pasajero y a su conductor. Entonces, conducirlo es de sensaciones increíbles. La dirección es buenísima. La altura del techo es buenísima. Todo lo que trae el carro para... Que ojo, hay algo que me gusta mucho y es la discreción. No es un vehículo lleno de botones. Es muy discreto. Es un vehículo que lo tiene todo, ocultándolo todo. Lo cual ya de por sí es demasiado bueno. Es muy sobrio. Esa es la palabra. Muy, muy sobrio. Es un vehículo costoso. Digamos que sí, en el momento de la compra. Tiene varias ventajas importantes. La conservación de valor. Eso es algo a tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Es un vehículo que se devalúa. Es cierto, cuando lo compro de nuevo, se devalúa X dinero, ¿verdad? Cuando hablamos de... Cuando llega un punto que ha perdido ya ese 20, 25%, ¿verdad? Y el vehículo... Y el vehículo sale a la venta. Es increíble. Conserva demasiado el valor. Tiene su fanaticada. O sea, definitivamente tiene un montón de gente que lo sigue adquiriendo. Y eso me parece demasiado, demasiado bien. Es un vehículo que a pesar del tamaño, es fácil de manejar. No tenemos problemas de que se sienta como un camión. No tenemos sensaciones de unos pesos increíbles. Como para decir que es inmanejable. Me he encontrado que mucha mujer me dice, es que es muy grande. Y no me gusta tan grande ese vehículo. También he encontrado otras que les encanta. Porque después de que lo conducen, se dan cuenta de que no es tanto como pensaban. Entonces eso marca una enorme diferencia. En que primero, cuando usted va a comprar un Land Rover, primero conduzca las tres series. La Discovery, la Sport y esta. A no ser que usted quiera algo como el Velar o quiera como el Evoque a más pequeños todavía. Definitivamente la sensación en ninguna de estas series se va a perder. Siempre lo vamos a obtener. Sentirse importante conduciendo el vehículo es muy bueno. Sentir que cuando usted llega a un sitio la gente reconoce el vehículo a primer golpe de ojo es fantástico. ¿Verdad? En Costa Rica tenemos un muy buen servicio de este vehículo. Incluso hay talleres paralelos a la agencia. Tenemos repuestos. No hay ningún problema por ese lado. O sea, usted va a estar absolutamente tranquilo de que va a tener ese respaldo por parte de la agencia. Lo cual sí es muy, muy importante. Así que la tecnología que le va a brindar este vehículo y sobre todo un sistema que no se puede pasar por alto nunca es el All Terrain Response. Digamos que esa es la parte que hace la enorme diferencia en este 4x4. Land Rover fue el primero que impuso el lujo con el haga lo que quiera con él. Y eso es muy bueno. El All Terrain Response en esta generación, que es la cuarta, trajo un adicional. Él tiene cinco sistemas de conducción que acá los vamos a ver. ¿Verdad? Y si ustedes ven acá de cerca, está en automático. Déjenme explicarles algo. Si nosotros no somos expertos, como en mi caso, en 4x4. Bueno, si tenés el dinero y te querés llevar este vehículo para un terreno extremadamente escarpado, complicado. Es una pena que no tengamos estas... Anteriormente Land Rover tenía unas clínicas, tenía unas fincas para que la gente hiciera off-road controlado. Y era buenísimo. No lo tenemos, es una pena. Pero les comentaba, cuando tienen este botón de automático es muy útil. Porque si me voy para un sitio en el cual la seguridad la creo, que la tengo comprometida. Hundo ese botón y el vehículo se va a encargar de hacerlo todo por mí. Cuando esto no ocurre, y yo ya tengo cierta experiencia, yo puedo elegir los diferentes modos de roca, arena, elevar la altura del vehículo. Yo puedo hacer lo que quiera con este vehículo. De hecho, incluso hay algo tan espectacular. Tengo un botón aquí al lado de mi ventana, en el cual incluso yo lo bajo para ingresar. Este botoncito que tengo acá, yo decido, por ejemplo, si cuando lo dejo hundido, de que cada que yo apague el carro, el vehículo baja la altura, perdón, para que yo pueda ingresar de manera más alta al vehículo. Claro, es un vehículo alto al ingreso, ¿verdad? Y eso es una enorme ventaja porque la visibilidad es absolutamente increíble. En esta época que los diseños son muy, muy compactos, muy deportivos, algo que se ha perdido es la visibilidad. Este vehículo todavía sigue teniendo ventanas muy amplias y la visibilidad es buenísima. O sea, se disfruta realmente. En este caso tenemos un techo de cristal fabuloso, ¿verdad? Cinco pasajeros absolutamente cómodos. Un posavasos que están viendo. Puse ese tarrito que ven ahí porque es uno de los tamaños más grandes que podemos conseguir en el mercado. Y lo puse a propósito para que nos diéramos cuenta de que cabe. Cinco pasajeros con 540 litros de capacidad en baúl. Son extremadamente cómodos. Un baúl eléctrico en las dos secciones porque recuerden que este vehículo abre de las dos formas. Perdón, de las dos formas no. Abre una tapa hacia arriba y otra hacia abajo. Y lo cual ahorita vamos a ver en el video porque también tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Como siempre, negativo. ¿Qué no me gusta? La compuerta del baúl. Ahora les voy a mostrar por qué. ¿Qué no me gusta? El aire se demora muchísimo en encender. A veces arranca uno el vehículo y el carro está muy caliente y parece que tuviera mente propia. No sé por qué no enciende inmediatamente. Se demora, como que lee primero la temperatura al vehículo y de acuerdo a eso él enciende y adecúa. Me parece que es un desperdicio. O sea, debería ser más expedito. La respuesta del motor increíblemente buena. Una caja de 8 velocidades. Entonces, recuerden que este botón que vemos acá es el que se despliega hacia arriba cuando lo enciendo y se oculta hacia abajo cuando apago el vehículo. Muy lindo, estéticamente muy bonito. Este botón lo puedo cambiar. Si soy de los fieles de los vehículos, este botón incluso lo puedo cambiar más adelante y hacer otra cosa completamente diferente con él. Ponerlo en colores, bueno, muchas cosas que ustedes pueden hacer. El mercado de accesorios de este vehículo es enorme, enorme. Entonces, la respuesta de la caja es muy buena. La respuesta del motor es mejor aún. Tiene un turbo lag. Turbo lag, recuerden que es ese espacio cuando yo aceleré y el turbo engancha. Quisiera, quisiera que fuera menos largo. Me gustaría que fuera más rápido. Pero al final termina, lo malo es que lo tiene, lo bueno es que uno se acostumbra a él y termina haciéndolo bien. Hemos ingresado a una calle extremadamente mala. Es una calle que taparon huecos sobre los huecos y obviamente es terrible. Pero esta calle tiene varias ventajas impresionantes para nosotros. Número uno, la insonorización del vehículo. Importantísimo. No se escucha nada de afuera. Es espectacular. Este vídeo principal es doblemente laminado. Ojo con eso. Los que tenemos Quick Pass, este famoso dispositivo para cuando ingresamos al peaje y pasar sin pagar en efectivo. Ojo con algo. Si lo ponen en cualquier lado de este parabrisas, esto lo trae también la Sport y la Discovery. No les va a funcionar. No se los va a leer el Quick Pass, el sensor del Quick Pass. Hay que tener cuidado con eso. Mucho ojo. ¿Por qué? Porque además tiene unas rayitas aquí que ustedes van a ver casi microscópicas, que son desempañadores. Y el doble laminado no permite que eso suceda. Tiene áreas para la lectura y es acá. Ahora, justo en el lado derecho del retrovisor hay una parte café. Aquí es donde se instalan ese tipo de dispositivos, incluso el control del garaje. Este es el área. Si lo miran en el catálogo, es donde les van a recomendar que lo pongan. Porque si no, no les va a leer. Me pasó ya mi susto en una de estas a raíz de eso. Hasta que fui a la agencia a preguntar que qué pasaba. Y por favor, bueno, lo pregunté porque pensé que no me iban a dar respuesta. Y curiosamente sí me dijeron de una vez. Sí, 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 claro. Es que no lo puede poner en cualquier parte del vídeo. Está en tal área. Ahí es donde tiene que instalar el Quick Pass. Ah, ok. Estamos en una tremenda cuesta. En la cámara, la cámara es muy ingrata. La cámara no nos muestra las cuestas en que estamos. No tenemos la calidad de la cuesta, ¿verdad? Pero es una tremenda cuesta. Tenemos que incluso detenernos porque la calle es muy estrecha. Y la respuesta del carro es sin ningún problema, ¿verdad? No tenemos problema en acelerar, arrancar y que el carro dé respuesta para subir. Así que es un carro muy genial. Miren, lo que más me gusta quizás de él, dentro de todo lo que me gusta, es que es un carro que es cero estrés. Desde que uno se monta y empieza a conducirlo, el vehículo te plantea la opción de que no te estreses, que conduzcas. De hecho, me pasó algo con una de estas que llevé a una gente que tenía de visita aquí en Costa Rica y me los llevé en esta range y hubo sitios en que yo tranquilamente me subí a 160. ¡Ojo! Es ilegal. No lo hice a propósito. Tenemos un inconveniente. Estos vehículos a 160 no se siente nada. Es como si fueras en un vehículo promedio a unos 80 kilómetros por hora. Así que me fui a 160 y mis pasajeros, una persona ya es muy nerviosa, me había advertido que por favor no corriera mucho en el vehículo porque al cual lo vio pensó que iba a salir como loco. Y me advirtió que por favor no corriera. No le dije nada y nunca dijo nada. Otro día de paseo lo llevé en otro vehículo que fue un BMW, no es tan insonorizado como este. Entonces levé la misma velocidad y me reclamó. Me dijo que por favor que iba un poquito rápido. Eso le dice más o menos, nos da una idea de lo que se trata este vehículo a la hora de lo bien insonorizado y ajustado que se encuentra. No encuentras ruidos en la cabina de viento, que es una de las cosas que no gustan mucho porque generan demasiado ruido. Así que estamos en una calle muy mala como les comenté y aún así estamos tranquilos. Si estamos en tráfico, no provoca sino andar despacio, con calma. En este vehículo se toma uno de las cosas con calma porque además la suspensión a ese nivel es demasiado calmada. Los voy a dejar acá. Voy a hacer un segundo video para los que les gusta. Muchos de nuestros seguidores les encanta el detalle en el vehículo, para qué es cada cosa y lo vamos a hacer. Pero por ahora vamos a lanzar este vehículo porque es un vehículo que no quería hacerlo con el detenido. Quería conducirlo porque de verdad la experiencia de conducción es demasiado, demasiado buena. Tener un Land Rover definitivamente es muy bueno y da una satisfacción increíble. Vale su plata pero lo vale. Así que los espero en el próximo video. Vamos a mostrar la parte de atrás para finalizar este video y para los que quieran seguir con muchísimo gusto les voy a presentar el detalle que es este vehículo en cada cosa que tiene. Así que para los que quieran ver ese video, detalle del vehículo, por favor haga clic acá y ahí lo puede ver completo. Ya vamos para el baúl. En el área del baúl de esta Range Rover que es de una grandísima capacidad hay dos maneras de abrir el vehículo. Número uno lo podemos hacer con un botón que tenemos pulsándolo aquí entre la E y la R justo encima de la placa. Al hundir ese botón abrimos la parte superior. Recuerden que esta tapa abre de esta manera. Para abrir la segunda parte hay que hundir un botón que queda en esta área de la compuerta. Ya se los voy a mostrar. La segunda opción de hacerlo es pulsando el control remoto y se van a abrir las dos. Si yo abro con el botón solo va a abrir la superior. El botón queda acá. Tanto para abrir como para cerrar. Como estamos hablando de una Range Rover es claro que es un vehículo muy amplio. Tenemos tomas acá para 12 voltios, ¿verdad? En caso de que ustedes quieran conectar un compresor para inflar algo sea la bicicleta, la motocicleta que lleguen con el remolque. Acá tenemos un botón el cual despliega la bola eléctrica para el remolque. Hay que tener cuidado con algo porque si está apagado no la despliega. Las la abre y las guarda, ¿verdad? Y este carro tiene un sistema espectacular para que aún cuando le enganchemos un remolque él lo controle. Con los frenos es activo. Lo cual es muy bueno porque los remolques son bastante peligrosos a la hora de un derrape. Ok. Como les venía diciendo es un enorme baúl ¿verdad? Con cubre equipajes y tiene algo definitivamente que yo le criticaba mucho a la Discovery versión anterior y era esta compuerta. Miren, el vehículo está pensado para cosas muy especiales como por ejemplo vi una silla un par de sillas que se instalan acá la gente se sienta a mirar un partido de polo y descansa incluso los pies con su neverita y toda la cosa, ¿verdad? De eso se trata este tipo de vehículos. Ahora, tiene algo como les venía diciendo que no me gusta es por ejemplo si yo voy por esta maleta que está allá atrás yo no alcanzo no hay manera que le llegue porque esta compuerta me está inhabilitando totalmente entonces me tengo que montar en ella y sacarla eso está muy bien para mí pero si es para mi esposa mi novia mi hija lo que sea pues no le va a quedar tan fácil montarse y menos a un vehículo que tiene una altura tan enorme ¿verdad? Vamos a sacar esto de acá porque además les quiero mostrar les quiero mostrar que tenemos una rueda de repuesto vamos a sacar esta también una rueda de repuesto de tamaño normal tenemos un aparato de última tecnología como siempre les digo que se supone que debo enganchar allá arriba pero me queda absolutamente imposible enganchar arriba tengo que engancharla en un costado porque no le llego no hay manera de que le llegue ¿ok? eso es mejorable totalmente me tengo que montar y hacer esto de resto no lo voy a poder hacer como les decía una rueda grande enorme de tamaño normal con sus gata o gato como le quieran decir con unas argollas para amarre de equipaje que tenemos en los laterales ¿verdad? mira acá tenemos cuatro así que así y una como se dieron cuenta una puña que de sudando una boca de entrada del baúl muy grande acá tenemos el botón que podemos pulsar para cerrarla ¿verdad? y acá tenemos vamos a mirar el otro botón con el cual yo voy a cerrar la parte de abajo ahí lo tienen ese es un gran baúl mejorable